Y sin embargo, pudo sostenerse, pudo levantarse, pudo competir también en lo que a él le gustaba. Justamente le damos la bienvenida a Sebastián. Sebastián, buenas tardes. José González, Javier Sillero, te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Sí, Javier. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, obviamente consternados por la triste noticia del fallecimiento de Guay Zapata. Es así, ¿no? Y sí, sin duda. La verdad que ha sido un domingo complicado. Hoy día lunes lo mismo. Porque es un chico que yo lo conozco desde hace muchísimos años. Yo lo conocí cuando él estaba empezando a correr. Tenía tres años de edad. Y yo estaba corriendo en un campeonato argentino de motocross en San Luis. Y le tuvieron que hacer una categoría especial para él porque no había ningún piloto con tres años que estuviese corriendo. Arrancaban todos un poco más grandes. Así que él falleció con 23. Así que más de 20 años que él estaba andando en moto y que yo lo conozco. ¿Y cómo lo veías vos antes, obviamente, del accidente y después del accidente? Antes era un chico que tenía un futuro enorme con el motocross. La verdad que, como te digo, desde los tres años estaba corriendo. Y no es normal que una persona tenga tanta pasión tan chiquita y la mantenga durante tantos años. Son personas realmente que lo llevan en el alma. ¿Y después tuviste la posibilidad de hablar, de verlo? Sí, después me contacté con él al principio de su accidente, cuando él ya tomó conocimiento y estaba medio que no entendía mucho de qué se le venía. Pero fueron un par de charlas y quedamos en juntarnos para hablar más tranquilos. Lo que pasa es que, bueno, él empezó con todo el tema de los entrenamientos, las carreras. Yo lo mismo y, bueno, por los tiempos nunca se pudo dar esa última charla, ¿no? Claro. Sebastián, contanos un poco tu accidente, cómo fue que quedaste paralítico y cómo se levanta después, justamente porque lo comentamos, estas ganas que tuvo el wey Zapata de volver a correr, fue lo que lo levantó, lo que le dio todavía ganas de volver a vivir. Sí, sin duda, es lo que nos pasa a todos. Mi accidente fue también corriendo un motocross. También fue por un mal salto. Yo salté mal y en el aire me di cuenta que me iba a caer, así que tiré la moto y hacia un costado y yo me tiré hacia el otro costado. Y, bueno, intenté hacer una bolita como para acompañar la rodada, digamos, y no pegar de golpe. Pero, bueno, evidentemente no me salió y fue como si me hubiese caído una, o si me hubiese tirado una pileta sin agua. Una cuestión así. Inmediatamente yo sentí el ruido en la columna y sabía que me había lesionado la columna, no sabía qué pasaba porque yo las piernas no las sentía, yo creía que se me habían salido las piernas. Así que tampoco podía moverme porque tenía miedo de que se me complicara la lesión que sabía que tenía. Así que moví las manos, las manos las tenía y las podía mover, así que dije, bueno, las manos zafaron, moví las piernas, no las tenía las piernas para mí, así que empecé a tocarlas cuando las toqué. Y, bueno, ahí me di cuenta dónde me había lesionado, así que inmediatamente llegó el médico y le expliqué qué es lo que me había pasado. Yo totalmente consciente. Sí. Bueno, y ahí me subieron a la ambulancia y ahí a las clínicas. Tuve que hacer una rehabilitación en Córdoba, en una clínica. Estuve internado y entrené durante siete horas, cinco meses, para poder volver a llevar una vida similar a la que llevaba antes. Bien. ¿Y cómo es justamente, porque, bueno, evidentemente vos entendés estas ganas que tenía el güey de volver a correr? Porque vos pudiste volver a correr, volver a participar del deporte, justamente, que es lo que a vos te gustaba. Sí, la verdad que en un principio yo le eché la culpa a la moto y estaba enojado con la moto. Y al poquito tiempo me di cuenta que no tenía nada que ver la moto, que era una cuestión del destino. De hecho, después de los cinco meses que estuve en Córdoba, llegué a San Juan y me fui con mis amigos a Valle Fértil, porque era la primera carrera del San Juanino de Enduro, y estuve andando en moto. O sea que pasaron seis meses de mi accidente y yo me volví a subir a una moto. Con ayuda de mis amigos y todo, ¿no? Porque no podías apoyar el pie. ¿Entendés? Después de eso he corrido en cuatriciclos, campeonatos argentinos, porque no he corrido en moto, porque la verdad que no he adaptado una moto. Porque yo te cuento, en Estados Unidos y en Europa hay un campeonato que corren personas que andan en silla de ruedas y personas amputadas. Y un campeonato en Estados Unidos, un campeonato americano, o sea, corren de todo Estados Unidos. Es un campeonato bastante importante. Y corren con motos similares, lo único que cambian es que el que tiene, por ejemplo, el caso mío, que yo no puedo mover las piernas ni los pies, los cambios los manejas con el dedo gordo de la mano. Tiene un pulsador que subí o bajas cambios. Es la única adaptación que le hacen. ¿Entendés, Sebastián, que, bueno, más allá del destino y lo demás, que era muy riesgoso para él correr sin un brazo? No. No, no, por eso te digo. El accidente de él podría haber pasado hasta en una carrera de ciclismo. Porque lo que le pasó a él fue una caída, como cualquier caída que cualquier deportista... A ver, estamos hablando que es un deporte de riesgo y que vas a tener una caída. Claro, sí. También en el hockey sobre patines te caes. En el tenis te caes. En el tema de las motos te caes porque uno está buscando los límites y es normal caerse. Y está bien caerse porque es la forma de uno saber si va avanzando o no. No, la caída de él era una caída más que podría haber tenido en toda su vida. El único problema que tuvo a él es que se cayó dentro de un pelotón, nada más. Y lo que le genera la muerte es que lo atropellan. Es como si te cae en el medio de la calle y te pasa una moto por arriba. Es así, no ha sido un problema que él esté amputado. Desde mi punto de vista y de mi experiencia, tengo muchísimos amigos que corren en moto afuera. Porque acá en Argentina hay dos chicos nomás que están corriendo. y cuando pueden porque por ahí las carreras no se dan. Pero realmente yo he visto mucho y veo muchos chicos que uno sin conocimiento quizás te dicen bueno ya le avisó Dios o alguien le avisó que se tenía que retirar y que se tenía que dedicar a otra cosa cuando tuvo el accidente automovilístico. Para mí, él tuvo el coraje de volverse a subir una moto y de volver a intentar vivir como él vivía antes como todos intentamos hacer. A mí me pasó lo mismo. Yo también intenté volver a llevar una vida similar a la anterior y de hecho hoy la llevo. Desde mi punto de vista, yo tengo bastante experiencia en lo que es discapacidad y en deportes extremos. Y sobre todo, como te digo, tengo gente conocida que lo practica. O sea que no es algo que es imposible ni es algo que se ponga en riesgo él o que ponga en riesgo a los demás. Se puso en riesgo él y puso en riesgo a los demás igual que los demás. O sea, se podría haber caído otro y él lo atropellaba. La caída fue en un lugar donde no tenía que ser, pero para él o para cualquiera, independientemente de si le faltaba o no le faltaba un brazo. Bien. Sí, evidentemente. Quizás la prótesis no hubiese cambiado la diferencia, no hubiese hecho la diferencia o si hubiese tenido el brazo tampoco. Y para vos, justamente, que también lo contaste, después del accidente, después de la rehabilitación, volverte a subir en la moto, lo mismo hizo el güey Zapata. Iba a ser imposible que el güey no se vuelva a subir a una moto con tanta pasión que tenía él por el deporte, por el motociclismo. Sin duda. Por eso te decía, yo lo conocí cuando tenía tres años y ya estaba andando en moto. O sea, que empezó a andar en moto, no sé, a los dos años y pico. O sea, terminó de aprender a caminar y se subió a una moto. Antes de aprender a andar en bicicleta y a andar en moto. ¿Y la última charla, Sebastián, que hayas tenido con él hace poquito? Y fue hace un tiempito atrás, lo último que tuvimos fue que nos íbamos a juntar, hablar un poco de lo que él estaba sintiendo y yo tratar de contarle y de mostrarle los conocidos que tengo yo en otros lugares que están corriendo algunos con prótesis, otros sin prótesis, para que él más o menos conozca. Y bueno, si él quería buscar la prótesis, que buscara o que consultara y ese tipo de cosas. En eso quedamos. Pero bueno, ahí quedó todo. Bien. Sebastián, ¿y qué mensaje le darías a aquellas personas que también puedan haber tenido algún accidente, y vos también como este ejemplo de vida, que tuvieron algún accidente y que quieren volver a competir, pero bueno, no se animan, tienen miedo y capaz que esto los eche un poquito para atrás? Y mirá, la verdad que el único consejo que se les puede dar es que hagan lo que sienten. En el caso mío, en el caso del güey, realmente sentimos la adrenalina, sentimos la pasión por las motos. Que nos lleva a volver a intentarlo. No frenarse, porque si no, no queda otra que hacerlo. Si no, uno va a quedar en la cabeza, le va a quedar dando vuelta el resto de su vida. Y la verdad que estamos acá para hacer las cosas que nos gustan. Y realmente el tema de las motos, el tema de la adrenalina es algo que no se puede controlar. Es algo que lo llevamos adentro y lo necesitamos para poder ser felices. Que eso es en definitiva lo que uno tiene que buscar en la vida, ser feliz. Bien. Sebastián, ¿vos en qué año tuviste el accidente? ¿Hace cuánto justamente que estás paralítico, pero sin embargo luchando y haciendo lo que te gusta? Mirá, dentro de poquito van a cumplir 10 años. Fue en 2011. Bien. Es el ejemplo de que se puede, de que se puede, de que un accidente, si bien te cambia la vida, no termina justamente con tu vida. Mirá, la verdad que sí, no termina sin duda que no termina. Y te cambia, te cambian algunas cosas, en otras no te cambia nada. Sobre todo, ¿sabés qué? El cambio más importante que se notó mucho en el güey es la actitud y es las ganas de querer vivir. Es decir, ustedes lo vieron, la fuerza que le metió a estos últimos meses, la sonrisa, te lo decía todo. Él le puso las ganas que se necesitaban para hacer todo esto que hizo en estos meses. Por desgracia, te vuelvo a decir, se cayó en un lugar que no se tenía que caer, ni él ni nadie, porque vienen las motos como vienen las bicicletas en un pelotón de ciclismo. Claro. Es igual. Sebastián, te agradecemos entonces por la comunicación, por estas palabras. Y bueno, vamos a estar normalmente en contacto, como bien decíamos. El güey era un ejemplo por la lucha, pero vos también, justamente, después de 10 años, continuar haciendo el deporte que te guste. Muchas gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Un saludo. Tienes muy bien. Bien, bueno, nos quedamos justamente con estas palabras. Los conceptos, ¿no? De que, es cierto, que cualquier otro se podía haber caído y le podía haber pasado lo mismo. Un accidente normal. Y se cayó en el lugar no debido. Sí, sí. Quizás se cae al costado y justo venía el pelotón también. Quizás.